El Museo del Romanticismo Una comercial que fue más bien la que me incitó un poco Le presentó a un barista de Libao, Alex Y fue el que me dijo, venga, anímate este año Y bueno, en un mes he conseguido hacer algo Nos he hecho unos espressos, hemos hecho los capuchinos Que los capuchinos me cuesta un poco dibujar Pero tengo buen pulso, digamos, para hacer el latte Para sacar la textura de la crema Eso dicen Y yo creo que mi propiedad sería el café sin alcohol Me gusta mucho la cocina, me gusta mucho hacer incursiones Siempre me gusta mezclar esto, aquello Y nada, pero voy a hacer un jarabe Y bueno, tengo una amiga que tiene también una tienda de especias Que se llama Spicy and Julie Que tiene una tienda de centro Y con ella y la cocinera fue con la que estuve hablando Porque yo quería hacer una incursión diferente Yo había pensado en algo de la India Que le diera un toque un poco, no sé, diferente al café Y ya que lo esté negros Pues se termina muy bien con algunas especias Y dije, ¿por qué el café no? Estuve haciendo mis mezclas Y bueno, y añadí luego pimienta Porque me parecía muy curioso Que la pimienta conseguía alargar el sabor del café Y yo creo que este año ha sido mi especialidad ¿Qué es la pimienta? No